¿Dónde es? Abajo en la pared que da fuera el estereo Guardo en legend, cárcel Cárcel, no Rechan arriba y tiran cal y se han cargado el propio Thermite con... Info? Eee... ¿Qué puedo hacer ahora? ¿Qué pasa? y nadie en punto la sofia puede entrar por ventana una pequeña donde? una pequeña muertos de la calle donde estáis? que no hay nadie en punto estoy jugando ya de arriba vale voy a poner los capcans antes de pitidos voy a poner uno y esto va a ser un poco yolo pero voy a poner lo mismo otro aquí y otro voy a poner dos porque si consiguen entrar por main vio la de San Quentin voy a poner aquí otra pero bueno a mi me volaba más esto de desactivar a culatazos será gracioso después de cuando el juego era más gracioso es que ahora es más competitivo a mi me gustaba más gracioso ah si esto es gracioso ah si esto es gracioso veis y el rango Ando? creo que era platino 2 no? no paro de palmar no paro de palmar no paro de palmar por que bueno se me quedan muertos se me quedan muertos y los caos me quedan muertos el pico Te lo quito yo primero Se va a poner un pin Me va a matar eh Me va a matar Pero que guarro Te han hecho otra vez Fueron a uno Se va para hacer CTV Se va Hoy va Me ha cargado el drone del suelo Bueno ya da igual Rappel inverso 10 de vida se va al tejado Pero no te columpies cabrón Desde ahi Desde ahi me mataste Claro Última spot Jajaja Jajaja Tres disparos del maestro Creo No viene Coño Coño Me asuste Me asuste No me gusta No me gusta que esten aqui Que coño estese de arriba a mi Yo creo que se ha pirado eh Jajaja Que coño Uno aqui arriba Uno aqui arriba en En dirección al lado Me pusean tres tio Estan todos arriba Hay uno de Jack a Leo Te invito en L ¿Me puedes cerrar la ventana? A ver Albo Tio Si Queda la termita Y... Chilling Vine para aprender como jugar Has venido al canal adecuado Tio que pesado el de la calle no? No va a dejar abrir la ventana mancho Que se me va a escapar el gato Viquera de cuadro Ooo que perro Eso es una ballesta si pero es una skin Esta en la calle eso, no? Estas en la calle eso no? Entrada en la pita de... Entrada en el punto Va a subir Sí, tío, te la pinta Ahí, a ver si le sale No salió que me suscribí Cierra el stream y vuelve a abrirlo A ver si te sale ¿Cómo vas, Blackshift? ¿Qué tal? Se la va a dar Uy Están en escaleras exteriores Sí, está ahí Sí, 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 tío Con golpeo largo Me he rapado solo los lados Smoke, qué guapo Las pintas que lleva, tío ¿Cómo vas, Firulay? Me mola tu nombre Ríete, cabrón Ríete, por qué Puto cuba, tío Anda Esa partida de hoy está para enmarcar, tío Para enmarcar Para enmarcar Una pena perderte, tío Una pena, tío La verdad que fue un disgusto muy grande, muy grande, oye Hijo de puta Vamos pa' allá, vamos a intentarlo Ronda 3, mi huevo así Uno, dos perdiendo Llevo yo 13 pepos Y todos unos, hijos de puta No, pero yo soy su porro Escúchame Yo llevo a 0 ¿Sabes cuántos drones me he cargado, chaval? Que casi tengo tu puntuación, madre mía ¿Eres la partida? No sé, no estaba conmigo, pero Cuidado que salten Además, el único que he matado es porque he disparado una bala Tienen una araña en la puerta, no? Y no me la cargas Meto un drone Uy, estamos dronando No, cabrón, espérate Espérate Ya está, siga parada la araña Peto los vandich Que luego saquen, eh Ya está, ya está, no, no hago qué tal Uy, buen intento En luces, he soltado el shield ¿Estás en shield? Me está dando a través de la pared, bro Yo no puedo pasar de lo mismo, eh Algo, ocho, una manita Una abajo Ay, perdón Tan azul es el vandich Ahí no entes el TV No, por el bolsillo Voy a plantar Me matan Colega ¿Qué vacil es eso? ¿Sora? No lo vi, tío ¿Estáis agitando la manita? ¡Oh, full, Beru! Acá, está abajo Meta de vida Va, está por culo Están solo dándose la manita con el enemigo Un rayo planta Vale Vale Ok A uno de vida Es que solo hace, eh Solo hace el lesión, ese Solo hace Nada, ya no se lo hace Lo puede matar Con el dron, con el dron No tenía dron, tío No, tú no la hagas caso a este, bro Tú a ti No la hagas caso a este Que si luego No vamos al tribunal No, 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 no Gracias.